frustración, GOMBALGO ANIMA te presenta Validaro Incasenaki ya te la puta boca Lincoln que te vamos a asesinar y hasta te padeces como una persona de Niquelodeo no gravity falls eeeeeeeeeee a Lincoln jajajajajajajaja se ve gracioso Ja 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 se ve gracioso. ¿Qué asesinaron a Lincoln? Voy a llamar a su mamá y papaya. Mico, Gombaldarwin asesinaron a Lincoln. Gombaldarwin están castigados por 404-32-11-23-12-34-09-87-09-87 años por asesinar a Lincoln. Pinches pendejos vayanse a su cuarto los dos. Y gracias a ustedes ya no va a aparecer Lincoln en Lincoln Loud. Y ya no está vivo Lincoln por ustedes. Ah ya 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 Gracias.